¡Largaron el Clásico Argentina! ¡Listado! Salen juntos, trata de hacer la delantera por medio del competidor número 6, Alcorano. El pescueso ventralo encima, el número 3, Chetel. El tercero viene corriendo junto a los palos el 1, Purefly, mejora por el lado exterior del 14, Road to Success. A tres cuartos de cuerpo por el lado exterior, viene corriendo el 12, Rock Ascot. A tres cuartos de cuerpo por el medio del competidor número 9, el comienzo. A medio cuerpo se viene desempeñando por el lado exterior del competidor número 10, Azurdo. 23, 59, los primeros 400, paso al frente el 3, Chetel. Estira tres cuartos de cuerpo de ventralo encima por el lado exterior del 14, Road to Success. Por el medio viene corriendo el competidor número 6, Alcorano. Entre ambos a tres cuartos de cuerpo, se viene desempeñando el competidor número 12, Rock Ascot. A un cuerpo y tres cuartos por el lado exterior del 11, Carito. A tres cuartos de cuerpo se viene desempeñando por el medio del 8, Anafis. A un cuerpo junto a los palos, el competidor número 9, el comienzo 47, 49, los primeros 800. Ya están en la recta final, 500 metros finales. Por fuera del 13, Chetel, por el lado interior, el 6, Alcorano. Abre y va en busca de los punteros, por el lado exterior del 12, Rock Ascot. En larga, atropellado 9, el comienzo más abierto del 14, Road to Success. El 6, Alcorano, el pescuezo insiste en busca del puntero, el 12, Rock Ascot. 1, 11, 75, los primeros 1.200. El 12, Rock Ascot. Por dentro lo viene haciendo el 6, Alcorano. El resto de varios cuerpos, 50 metros finales. El 12, Rock Ascot. Estira diferencias apreciables sobre el 6, Alcorano. Y cruzaron el disco. El 12, Rock Ascot. El 12, Rock Ascot. El 12, Rock As początku. El 12, Rock Ascot. El 12, Rock Ascot. El 12, Rock Ascot. Gracias por ver el video